Ya no somos novios, pero queríamos hacer esto en vivo para decírselos juntos. Tras pasar varios días de incertidumbre, José Ron y Jessica Díaz por fin nos han despejado las dudas que hemos tenido en torno a su relación sentimental. Aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de una íntima plática en vivo a través de sus cuentas de Instagram, esta pareja estuvo charlando y recordando lindas anécdotas que vivieron a lo largo de 5 años, la mayor parte de este tiempo siendo amigos. Todos estos rumores iniciaron cuando la actriz lo dejó de seguir a él en su cuenta de Instagram. Y ya sabemos que ahorita si dejas de seguir a alguien, eso significa todo. Este suceso de inmediato encendió las alarmas, y gracias a que ellos empezaron a ver que en todas partes estaba hablando de su relación, quisieron aclarar esto. Desde el momento en que nos dimos cuenta que le dio un follow, la actriz mencionó que demasiadas personas le han estado preguntando que si sí son novios, que si no son novios, que qué onda. Y la actriz decidió aclarar diciendo... Ya no somos novios, pero queríamos hacer esto en vivo para decírselos juntos. Así es, tras confirmar la noticia de que en serio ya no son novios, cada quien quiso dar sus propios argumentos, aunque poniendo en alto el fuerte lazo de amistad que existe entre ellos, amistad que según ellos perdurará para siempre. Y en el video agregaron... No nos podíamos ver, entonces creo que decidimos seguir apostando por la amistad, para que no hubiera roces. Y nos llevamos increíble, ustedes lo pueden ver, nos llevamos increíble. Sí. Del mismo modo, José Ron tomó la palabra, sincerándose como pocas veces lo ha hecho, más que nada sobre su vida sentimental. Aunque sí, debemos decir que él mostró un gran afecto por Jessica, mencionando... Y no sé si... Además, además, te adoro conejita y lo sabes. Ah, yo a ti. Bueno, yo te adoro a ti. Nos adoramos y nos van a seguir viendo en historias juntos seguramente. A pesar de que esto ya se estaba especulando y ya estaba la noticia como que en el horno, hasta que nos sacan el tremendo pastel y nos dicen que de plano ya no andan, claro que nos sorprende, porque probablemente se pudo especular. Bueno, tuvieron un conflicto, un berrinche o lo que sea, pero que de plano nos digan que ya no andan, sí fue sorpresivo para muchas personas. De lo más relajado y disfrutando de esta reveladora charla, el actor aseguró que esta amistad va a perdurar, mencionando... Y es que yo creo que más nos agarró de sorpresa porque al inicio ellos estaban platicando como si nada de lindas anécdotas de su noviazgo. Yo creo que muchas personas empezaron a pensar, bueno, están compartiendo un poco más de su relación sentimental para tal vez decirnos alguna noticia trascendental, no sé, que se van a casar, que están esperando un bebé o algo. Pero no, lamentablemente fue todo lo contrario. Esta pareja, bueno, expareja, mencionó que fue tanto la insistencia por parte de sus fanáticos pregunte y pregunte acerca de su relación, ellos finalmente decidieron destaparlo. Poco tiempo después de finalizar la conversación, Rona aclaró que todo ocurrió de común acuerdo, siempre siéndole fieles a la promesa que hicieron desde un inicio, la cual era preservar por sobre todas las cosas la linda amistad que se ha forjado a lo largo de estos años. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido en carne propia. El terminar una relación y continuar la relación de amistad siempre es difícil, pero cabe aclarar que no es imposible. Algo que vale la pena mencionar es que durante toda la conversación, o la mayor parte de ella, Ron seguía llamando conejita a Jessica, un detalle que nos demuestra que todavía hay amor entre ellos, aunque ese amor sea ya más de amistad que de pareja. Antes de finalizar con este video, Rona aclaró que todo ocurrió de común acuerdo. Por supuesto que Jessica también dio algunos detalles de cómo ocurrió ese instante, en el cual ambos decidieron concluir su romance. Esto después de contestar la pregunta que un seguidor hizo, la cual preguntaba quién había cortado a quién, por lo que ella no dudó en responder lo siguiente. Otra cosa que esta expareja también mencionó, es que ambos seguirán apareciendo en la red social del otro. A lo largo de todo el video pudimos ver como Jessica está más feliz que nunca, y la verdad es que Ron tampoco se ve mal. No es como que los íbamos a ver llorando a través de la cámara, sollozando por su amor, o haciendo un drama completamente. Se mostraron tal y como son, una pareja, que ya no es pareja, que va a continuar con su amistad. La verdad es que una de las cosas que más me gustaba de esta pareja, eran las fotos que tenían juntos. De verdad se veía que eran la pareja perfecta. Pero bueno, como todo, no siempre la vida es un cuento de hadas. A lo que Ron también contestó, qué tremenda y difícil situación. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de que José Ron y Jessica Díaz ya no andan. ¿Te gustaba la pareja que hacían? ¿O crees que en serio estarán mejor ahora como amigos? En este video le mandamos saludos super mega extra especiales a Mayra Chino, López Nelly, Landero Landero, Karen González y también para Leti Rodríguez. Un beso gigantesco a todos. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Y de seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.